Este viaje final sin un hermano, por la tierra donde ayer acontecía Sin guaracos ni flechas en mis manos, que pudieran hacerme compañía Casi viejo como yo es mi caballo, y ojalá no se vaya el primero Puede que a pie haya llegado al alba, pero morir de a pie no es lo que quiero Ay, cuanta distancia, sin un hermano, sin un paisano, pa' conversar Pero mañana llegaremos al río, nos veremos las caras y podremos cantar Nas, os, es, coconcas Nas, os, es, coconcas Nas, os, es, coconcas Ay, cuanta belleza, me pinta el cielo, camino al mar, camino al mar Sobre la tarde, a desarril la luna, como sabia fortuna, de mi fiel soledad Mater con, que buen con Mater con, que buen con Mater con, que buen con Voy, haciendo huella, sin una estrella, sobre mi andar, sobre mi andar Las nubes negras, seguro traen la lluvia Y entrará por mi canto, todo el llanto del mar Ayer no más traía el río, el rojo odio del que llegó No supe entonces ser como el viento, y un sentimiento me traicionó Ayer no más mi raza noble, creyó en el canto de la verdad No pudo ver la piedra, porque a su paso Le jugó sucio la oscuridad Y a que es neus, ten que cauquen 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 Y a que es neus, ten que cauquen